¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video más para el canal. Yo soy Jota Naranjito y hoy vengo con polémica, ojito. Hoy vengo con salseo, ya que si bien yo no estoy muy al pendiente de la comunidad de Warzone, porque básicamente no lo juego, me entero de cositas, me entero de cositas, escucho cosas. Hoy vengo con una gran polémica. A ver, asumiré desde ya que todos ustedes saben quién es Flex. Por eso no voy a hablar demasiado sobre su vida, pero para los que no lo conocen se los presento. Él es Flex, una máquina del Call of Duty, exprofesional, streamer de éxito, playboy, filántropo. Es básicamente Dios y hablamos de la comunidad hispana de Call of Duty. Un tipo de una trayectoria increíble y admirable, que lleva en la saga unos 12 años más o menos. Es una cosa espectacular. Pero en estos días ha desatado una gran polémica con estas desafortunadas declaraciones que dijo en un directo hace unos días. Que hay muy poco nivel en Latam. Yo lo siento mucho deciroslo así, pero es la verdad. En Latinoamérica hay muy poco nivel. Hay mucho nivel medio, mucho nivel medio bajo, pero nivel alto hay muy poco. Hay muy poco que destaquen ahí. De primeras, no creo que nos podamos ofender por lo que dice Flex. Mejor analicémoslo. ¿De verdad no hay nivel de Warzone en Latinoamérica? No es un secreto para nadie que la comunidad de habla hispana de Call of Duty está en un 80% o algo así conformada por personas de España. Solo basta remontarnos a los inicios de la misma comunidad. Willyrex, Stax, Alexby, Richard, Alpha, Gref, todos los que ustedes quieran. Todos españoles. Hoy en día, Sogoro, Flex, Soki, Kesto y un auténtico montón. Todos de España. Pero seamos sinceros, esto de que la mayoría del mainstream de la comunidad de Call of Duty de habla hispana está en España, no es suficiente para decir que en Latinoamérica no hay nivel. Me parece que Flex está equivocado. No por estar equivocado. No porque quiera tirarle hate a Latinoamérica. Ni nada del estilo. Me parece que él está sesgado de cierta manera. No es su culpa, ojo. No es su culpa. Pero no percibe todo el contexto que hay detrás. A ver, les explico. Aunque no queramos salirnos del mundo de los videojuegos, nos toca para explicar este fenómeno. Ignorar la distancia socioeconómica que hay entre España y Latinoamérica en general, sería como ignorar que hay una maldita ballena azul dentro de la habitación. Todos sabemos el contexto en el que vivimos aquí en Latinoamérica. Eso ya es un problema de base. Aquí en esta parte del mundo, sufrimos mucho por la conexión. Es demasiado mala. Y además de otras cosas. Yo no puedo hablar desde mi piel. Porque yo soy un afortunado. Yo soy inconsciente de mis beneficios. Yo soy consciente de que soy privilegiado y bendecido. Puedo jugar a todos los Call of Duty. Puedo jugar a Warzone. Eso es la verdad. Eso es mucho más de lo que el latinoamericano promedio puede decir. Es más, yo tengo mis tres comidas al día. Eso es más de lo que el latinoamericano promedio puede decir. O les pongo otro ejemplo muy sencillo. En España, era completamente normal en 2012 que todo el mundo, cualquier familia de clase media, tuviera una PlayStation 3. Porque allá no tienen Xbox, yo no sé por qué. Pero allá toda la familia de clase media tenía una PlayStation 3. En cambio, en esos mismos años, aquí en Latinoamérica, era básicamente de ricos tener algo así. Era un maldito lujo, como un coche super deportivo o algo así. Desde ese entonces, se ha dificultado el hecho de que los creadores de contenidos latinoamericanos salgan a la luz. Y tengan el mismo éxito de los españoles. Es que les llevan un montón de ventaja. Decir que no hay nivel aquí en Latinoamérica es básicamente ver y no ver. Es cierto que aquí no tenemos un Flex, un Soki, nadie así del estilo. Y no lo vamos a tener, probablemente. Pero es que, ¿cómo lo vamos a tener si aquí los eSports, que no sean Free Fire o League of Legends, básicamente no existen? La gente aquí en Latinoamérica sigue creyendo que los videojuegos le hacen mal a los niños, que los hacen violentos. La gente no se toma esto en serio. Y ese factor cultural afecta demasiado. Les pregunto, ¿creen que Flex habría podido desarrollar el nivel que tiene hoy en día si tuviera los 200 de Pink con los que tenemos que convivir aquí en Latinoamérica 24-7? Y además, su alrededor, hablo de su familia, su entorno, todo. ¿Hiciera lo posible porque no jugara? O sea, no lo sabremos, pero yo la verdad creo que no. Y para terminar de desmontar lo que dijo Flex, hablemos de los estadounidenses. La comunidad de Call of Duty más grande, la original, donde normalmente, exceptuando a los japoneses, están los mejores jugadores del mundo. Ellos, como son el origen de todo básicamente, tienen servidores perfectos. Las consolas son como el agua, se venden en cualquier parte. Los esports son deportes serios de los que la gente puede vivir allá. La gente que se dedica a los esports son deportistas de verdad. Los gringos están muy por encima de los españoles. Muchísimo. Y esto se explica sencillamente con el nivel de vida y socioeconómico que tienen ellos. O sea, por favor, es la primera economía a nivel mundial. Para un gringo que lleva tanto tiempo jugando que está tan adecuado a eso, los españoles son como amateurs para ellos. Lo que dice Flex de nosotros, los latinoamericanos, lo dirá cualquier streamer promedio. No tienes que irte a te fue. Lo dirá cualquier streamer promedio gringo sobre los españoles. Dirá que en España no hay nivel. Entonces, ¿por qué será esto, amigos? Es simplemente por eso. Por una perspectiva. Ellos son los reyes de la industria. Creen que de aquí para abajo no hay nada. Los españoles se creen mucho porque tienen sus beneficios. Simplemente por el hecho de nacer en España ya tienen más posibilidades de triunfar en la industria de los videojuegos y todo este tema de internet. Entonces, ¿cómo no van a vernos por debajo del hombro a nosotros los latinoamericanos? Entonces, amigos, lo que quiero transmitirles es que no debemos odiar a Flex así por odiarlo. El hombre está sesgado y no es su culpa. Es un asunto cultural, ¿cierto? Y tampoco quiero decir que tenga razón. Para nada. Simplemente Flex no tiene la razón. No ve todos los impedimentos que van más allá de los videojuegos. Que van mucho más allá, que se remontan a cientos de años de economía. Entonces, la verdad quería dejarles ese mensaje, amigo. No se puede generalizar de esa manera. El hecho de que aquí no haya los influencers que hay en España, que no haya los servidores, que no haya la economía que hay en España, no quiere decir que no tengamos nivel. Y sin duda, esas barreras socioeconómicas afectan a que todo ese nivel y todo ese potencial se vea desperdiciado. ¿Ustedes qué creen, amigos míos? Flex tiene razón. ¿Se equivocó? ¿Odian a Flex? ¿Lo adoran? ¿Qué opinan? Déjenmelo abajo en los comentarios. Yo simplemente quiero decir eso. Que aquí en Latinoamérica no estemos los influencers más grandes de la comunidad hispana. No quiere decir que no tengamos nivel. Solo que por cuestiones que se escapan al mundo de los videojuegos, no podemos sostentar lo que ellos sostentan. Pero bueno, amigos. Déjenme su opinión abajo en los comentarios. Espero que este video cortito les haya gustado. Y muchas gracias por verlo. Y nos vemos mañana. Adiós. 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 Adiós.